Durante el pasado mes de septiembre un total de 18.711 personas utilizaron el autobús urbano de Azuquecadenares. Esta cifra marca una nueva ocupación máxima en el registro histórico y pone de manifiesto la recuperación de este servicio tras la crisis de la pandemia. El servicio estuvo interrumpido entre el 16 de marzo y el 11 de mayo de 2020 y posteriormente se ha prestado con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias en cada momento. En comparación con el mes de septiembre de 2019, cuando se contabilizaron 15.966 viajeros, en septiembre de 2021 se ha registrado un incremento del 17,20%. Desde el Ayuntamiento de Azuquecadenares han comunicado que se sigue apostando por el autobús urbano para fomentar una movilidad sostenible en la ciudad y como medio de transporte alternativo al vehículo privado. Además, es un servicio gratuito para titulares de la tarjeta ciudadana.